¿Qué pasa chavales? Buenas a todos de nuevo aquí con otra temporada de Ultimate Team. Ya sabéis que las dos anteriores en Primera División hemos ganado dos ligas, también tenemos un par de torneos online que hemos ganado. Bueno, cada like que dejéis os lo agradezco de verdad porque es que aquí hoy por ejemplo en este os traigo un montón de partidos resumidos. Y bueno, da mucho trabajo, ¿no? Primera jugada de esta temporada y fijaros que golazo me meten. Con Lewandowski, anda que empezamos bien, vaya golazo que me clava aquí, vamos a ver la repe. Para un gol bueno que me marcamos, vamos a verlo, ¿no? Fijaros que golazo. Y anda que empezamos bien esta temporada, madre mía, estamos jugando con el equipo inglés. Y ya jugó Beto para Schurle, Schurle que ahí se da la vuelta, espera el pase, está muy solo. Tuvo que aguantar el balón hasta que vio Beto, Beto que la pone con el centro y bueno, llega Schurle, marca, hay un poco de rebote. Pero bueno, empatamos rápido este partido, minuto 9. Veis ahí la jugada, tuvimos un poquito de suerte aquí. Y el gol de Schurle. Ya en la segunda parte, fijaros que, bueno, se la lleva mi rival ahí, le toca un poco, fijaros. No sé qué pasa ahí, qué pita, tal. Pero bueno, a ver qué ha pitado. Roja. Me saca roja, de verdad. ¿Alguien ve roja ahí? En esta, vamos a ver la repetición. ¿Alguien ve roja en esto? ¿O alguien ve casi falta? Fijaros, se va ahí un poco, mete un poco cuerpo, tal. Ya está, ya está. Roja, pero ¿qué te estás contando? Me estaba poniendo por encima de él, que es Kabul, que tiene más cuerpo. En fin, ya visteis el robo en el torneo anterior. También otra roja. Tuve que hacer cambios. Meté de central a Richards y poner a Paulinho de lateral ahí un poco. Cazorla bajarle un poco la, vamos, de posición. Pero bueno, otros robos, que yo no entiendo cómo pueden sacar roja por eso. Pero en fin, aún así, jugada aquí, no me compliqué mucho la vida. Centro y gol, de cabeza, sin más. La verdad es que jugué bastante mejor que mi rival. Ganamos el partido, además, pese a la roja. Pero yo es que no entiendo cómo pueden sacar roja por eso, sinceramente. Pero bueno, primera victoria, vamos con el segundo partido. Estamos luchando por conseguir 3 de 3, 3 ligas de 3. Y fijaros, Ibrahimovic, Robben, Cavani de MCO, equipazo que tenía aquí mi rival. Que estaba siempre atacando muy arriba. Fijaros que le robo el balón y fijaros la contra. Va Candreva solo, estamos con el equipo de la Liga Italiana. Candreva, ya sabéis, tiro cruzado es igual a gol. Es un jugador que, a ver, no es bueno en nada. No es bueno prácticamente, o sea, no es bueno. Quiero decir que no es top ni en velocidad ni en regate. Pero es un jugador que tira muy bien. Y que bueno, que es normalito en todo. Pero bueno, bastante regular y que da buen nivel. Como ya os he dicho, no puedo hacer resúmenes de todos los partidos. Porque os traigo un montón de partidos. Entonces, bueno, victoria. Ahí está, los dos primeros partidos, dos primeras victorias. Y vamos ya con el siguiente rival. Ahí tenéis un equipo de la Liga Española. Con Cristiano Ronaldo, con Benzema Yves, con Bale, con Alves. Bueno, con una casilla, es un equipazo. Encima con lluvia. Vamos a ver la primera jugada. Estamos con el equipo de la Liga Inglesa. La llevo ahí con Cazorliti. Balón de Fellaini, Fellaini con Paulinho. Fijaros, Paulinho como deja roto a Pepe. Y a punto de marcar. Vamos a ver qué ocurrió en el córner. Va Cazorla a sacar. Saca Cazorla. Llega a Kabul. Kabul que tiene un pedazo de cabeza enorme. Hace el 1-0. Como veis, pese al equipazo que tenía mi rival, pues yo estaba presionando muy bien arriba. Balón para Cazorla. Que va a hacer el segundo. Muy bien Cazorla en el tiro, la verdad. No pintaba mal de momento la cosa. Ya hemos ganado los dos primeros partidos. Este era el tercer partido que podíamos ganar. Íbamos directos a intentar conseguir otra Liga. Fijaros que aquí saca de centro mi rival. Vamos con Cazorla. Tocamos para Surle. Surle con Cazorla. Este con Eto. Eto que hace la ruleta. Eto que intenta buscar el espacio. Se gira. Se gira. Otra vez. Sigue todo. Encuentra a Paulinho. Paulinho que parece iniesta. Y golazo. Fijaros que golazo. El tercero ya en el minuto 20. Madre mía. Con el equipo que tenía aquí el amigo en primera división. Y aún así. 3-0 en el minuto 20. Fijaros las estadísticas al descanso. No puedo hacer resúmenes y tal. Pero bueno. Sería algo interesante. Pues como veis. 7 tiros a 1. 62 de posesión. En fin. Fue un partido completamente mío. Aquí la lleva Di María. Se la logró quitar con Felen. Le llega al rebote. Le vuelve al balón a Di María. Y bueno. Pues Peter Cech. Que no sé cómo se tira. Me marca gol. Aún así como veis. Pues en el minuto 90 siempre caen goles. Aunque tu rival lleve un tiro. Te va a marcar. Siempre es eso. Así que bueno. Tampoco hay que cajarse la verdad. Siempre pasa lo mismo en FIFA. 3-1. Otra victoria más. Fijaros el Bernabéu. Qué bonitos lucen en Play 4. Cuando hagan partido. Y nada. Tres victorias de tres. Esto pintaba bien. Para conseguir otra liga. Y ya vamos con el cuarto partido. Fijaros qué gran equipo. Con Cavani, Di María y la Becci arriba. Vamos a ver. Bueno. Tenía gran equipo. Y un equipo un tanto extraño. Con Casillas. Y algún jugador de la liga española también. No sé. Un poco raro. Fijaros cómo empezaba el partido. Con ese balonazo en largo. Que lo hace todo el mundo. Todo el mundo. Hace ese. Es que no sé. ¿Por qué? Yo creo que Kase hizo un vídeo de esto. Que das el balón atrás cuando lo sacas de centro. Y tiras un pelotazo arriba. Y todo el mundo lo hace. Es que no lo entiendo. Bueno. Va Pogba. Con todo. Se llegaba ahí el rebote. Esto toca con Candreva. Que no tiene ahí mucho hueco. Consigue el centro. Y bueno. Gol de cabeza. Ya sabéis que de cabeza a mí no me gusta mucho marcar. Pero bueno. Estando Mario Gómez. La verdad es que. Que es un buen recurso ahí. Aunque vamos. Ya insisto que no me gusta. Aquí se lleva el rebote Di María. Fijaros que le meto cuerpo con Chiellini. No puedo. Quitársela a Di María. Y luego el rebote. Bueno. Un gol bastante lamentable. Que no pueda quitársela con Chiellini a Di María. Es algo que no entiendo. Y empujándole y demás. Y se la sigue llevando. No lo sé. Y luego ya el rebote. Pero bueno. Es lo que hay. Balón de Vidal. Seguimos en la primera parte. Que se gira muy bien. Toca para Sarawi. Sarawi que se mete hacia adentro. En vez de buscar el centro esta vez. Y golazo del Sarawi. Tiene muy buen tiro. Pues ya lo sabéis. Vamos. Sarawi es de centro del área. No suele fallar mucho. Aquí veis que también. Muy bueno el recorte. Que ponía ya el 2 a 1. Y bueno. Mario Gómez que ahí va a fallar un pase. Mario Gómez que no tiene gran pase. La verdad. Fijaros como mi defensa se queda completamente solo. La Vecchi. La defensa que va hacia adelante. No entiendo por qué. Y me marca el empate a 2. Que iba a ser el resultado definitivo. Un pequeño pinchazo. Es una putada la verdad. Esto de ir ganando dos veces. Y que te empaten las dos. Macho. Pero bueno. Es lo que hay. 3 victorias. Un empate. Los primeros 4 partidos. Bueno. Tampoco estaba tan mal la cosa. Vamos con el siguiente. Un rival que tiene 4 ifs. Como veis ahí. No estaba mal el equipo. Falcao y Cavani arriba. Lo que significa que algún gol de cabeza me van a meter. Eso está clarísimo. Bueno. Balón que juega Gómez. Seguimos con el equipo de la Liga Italiana. Que la aguanta. Toca para Hernanes. El gran enlace a la pared. Qué gran jugada. Y Mario Gómez obviamente que no va a fallar. Gran delantero. Sinceramente. Muy infravalorado yo creo. Todo el mundo siempre me habla de Ibarbo. De Balotelli. De Tevez. Casi nadie habla nunca de Balotelli. O sea de Balotelli. Perdón. De Mario Gómez. Pero a mí me parece un gran delantero. Fijaros la jugada de mi rival. Centro. Y gol de cabeza. Claro. Porque bueno. Es lógico también que busque goles de cabeza si tiene a Falcao y Cavani. Eso también lo veo lógico. Pero bueno. Uno a uno. Mi rival lo único que hacía era todo el rato dar triangulazos y tal. Así que bueno. Fue un partido bastante aburrido. Balón de Mario Gómez para el Sarawil. Sarawil ya se gira muy bien. Toca para Mario Gómez. Mario Gómez que hace un quiebro hacia adentro. Muy bien Mario Gómez. Y da para el portero ya. Candreva. Y marca. Tengo que deciros si os habéis fijado. No creo que nadie se haya fijado. Yo sí. Obviamente son mis partidos. Lo he ido mirando. Con este partido llevo 25 partidos seguidos sin perder en temporadas del Ultimate Team. 25 partidos sin perder seguidos. O sea. Increíble. Estando en Primera División y Ultimate Team con la gente guarrísima que hay. 25 partidos seguidos sin perder en el temporadas este. Tiene mucho mérito la verdad. Llegaba este partido en el que íbamos a empezar muy bien. Con Candreva. Tiro cruzado. Igual a gol. Ya sabéis. Ahí está. 0-1. Un equipo Premier League. El rival. Fijaros que gran pase de Pogba ahí hacia adentro. Y bueno. El tiro cruzado. De Candreva. Pero no iba a ser nada fácil. Venteke con Gerrard. Gerrard que va a darse al lado a Miralias. Este para Gerrard. Otro centro. Y otro gol de cabeza. Esta vez de Venteke. Ya sabéis que a mí casi todos los goles que marcan son así. Pero bueno. También el fútbol. Balón de Hernanes. Para Pogba. Pogba que la pierde. Recupera Pogba. Fijaros Pogba. Golazo. Ahí está. Otra vez nos adelantamos de nuevo en el marcador. Con ese gol de Pogba. Gran gol. Gran gol de Pogba. Vamos a ir a la repetición. Tiene un tiro bestial este tío. Pero no. Esto no iba a ser nada fácil. Recuperaba a Fellaini. Tocaba para Kagawa. Giraba. Triangulazo bien sano para Venteke. Que iba a marcar. Otra vez el empate. Otra vez que iba ganando dos veces. Y me volvían a petar otras dos. Es increíble. Y fijaros en la segunda parte. Venteke toca con Kagawa. Kagawa para Venteke. El tiro para Chek. Y fijaros que va a marcar de rebote. Fijaros que tres goles me han marcado. Uno de cabeza. Uno de L. Uno triángulo. Y otro de rebote. El hat-trick de los goles guarro de FIFA. Esquerosos. Pero bueno. A ver. El fútbol es lo que hay. Ahí va Candreva. Ahí va por el centro. Ya la desesperada. Se está acabando el partido. Ojo. Ahí está. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y vía. Qué tiro más malo hizo ahí solo. Delante del portero Mario Gómez. Mario Gómez que no se le falle. Fijaros el portero. Perdiendo tiempo. Estuvo toda la segunda parte. Perdiendo tiempo. Toda la segunda parte. Y perdimos. Se jodió la racha además de 25 partidos seguidos sin perder. Y perdimos este partido. Se jode un poco la cosa. Fijaros ya una derrota. Un empate. Pero bueno. Hay que seguir. Hay que intentar. De momento. Conseguir la permanencia en el siguiente partido. Que iba a tener a Luis Suárez If. Cavani. Gran equipo. Estábamos con el equipo Premier. Balón para Samuel Eto'o. Que hace la ruleta. Y gol desde lejos. La verdad que todo. Lo sigo pensando. Está extremadamente dopado. No sé. La realidad Eto'o ya no es lo que era. En el Chelsea ya tampoco juega mucho. No entiendo los stats que tiene. Pero bueno. Íbamos ganando ya en la segunda parte. De nuevo ahí Eto'. No le entra a nadie. Seguimos. Cambio de ritmo. Toca atrás. Surle. Fijaros Surle. Fijaros Surle. Qué regate. Qué porra. Lo vemos a cámara lenta. Qué porra. Por favor de Surle. Va a llegar el balón a Fellaini. Y la va a fallar. En FIFA los goles bonitos se suelen ver menos que los de rebote o de cabeza. Ahí lo tenéis. Gol de cabeza. Tras esa gran jugada de Fellaini tiene que entrar el gol de cabeza en vez de haber entrado antes con lo bien que hubiera quedado. Pero bueno. Dos a cero. Ya mi rival no había tirado a portería. Y fijaros ya en el noventa. Otra vez en el noventa. Me vuelven a marcar. Es increíble. Primer tiro a puerta que hacía yo creo en todo el partido. Y tienen que marcar siempre en el noventa. Es que es algo que no entiendo. En fin. Pero bueno. Conseguimos la permanencia. Fijaros que lleva un tiro a puerta. Ahí lo veis a la derecha. Un tiro a puerta en todo el partido. Y tiene que marcar siempre en el noventa. Yo es que es algo que no me explico. Pero bueno. Cinco victorias ya. El título que puede estar cerca. Se puede conseguir. Vamos contra un equipo de la Liga Italiana. Nosotros con el nuestro inglés. Seguimos. Bola para Surle. Surle que juega para Samuel Eto'o. Eto'o con la bicicleta. Se mete hacia adentro. Que viene Eto'o. Eto'o que aguanta. La cagada del rival. Ahí dejándola pasar. Y gol. Rechace que le llega a Nani. Buena jugada. Pero al final. No sé. El rival se equivoca ahí. Y deja pasar el balón. Luego el rechace. Bueno. Un gol bastante lamentable. Estamos todavía a la primera parte. La lleva mi rival con Yobinco. Yobinco que centra. No le sale bien. Kabul que la saca. De nuevo ahí. Bueno. Conseguimos sacar el balón. Y vamos a salir a la contra. Balón de Eto'. Me fijaron la contra. Que vamos tres. Contra el portero prácticamente. Cazorliti. Cazorla. Se gira. Cazorla. Y ahí está. Cazorliti. Cosidi. Que dan ganas de abrazarle a este tío. De verdad. Es tan pequeñín. Que marca el segundo. Y bueno. No entiendo muy bien por qué. El rival se va. Vale que no estaba tocando bola. Pero joder. Es prontísimo todavía. Bueno. Seis victorias. Y fijaros que estamos a dos partidos de conseguir. De poder conseguir el título. Benzema. Yif. Miranda Yif. Equipo de la Liga Española. De momento. Va bien la cosa. Ojo. Balón para Nani. Se ha equivocado. Nani. Y ahí está el primero. Ojo. Que la Liga está muy cerca. Si ganamos este partido. Estaríamos a un puntito ya. El gol de Nani. Y ojo. No entiendo de verdad por qué. Otra vez se vuelve a ir. Otro rival. Con 1-0. Y quedando todo el partido por delante. Pero bueno. A un punto. A un punto. Señoras y señores. De ganar. La tercera Liga de 3. Sería la tercera. O sea. Tres temporadas en primera. Y tres. Vamos. Es la primera vez que ha jugado Ultimate Team. Así en plan serio. Y fijaros. Las estadísticas. Nos encontramos en este equipazo. Con Hull Keefe. Con Neymar. Con Willian. Nos vale un punto para ganar el título. Fijaros. Ahí llevo el balón. La pierdo. No sale la bola. Estamos ya en la segunda parte. El centro. Llega ahí el rebote. Intento sacar ese pase de Paulinho. No sé a quién va. Y me marca el rival. Ojo a esto. Ojo a esto que me marca el rival. Minuto a 50 ya. No entiendo ese pase de Paulinho. A quién iba. Si no iba ahí. Es que no iba ahí. Pero bueno. Vamos a seguir. El balón para Cazorla. Venga Cazorla. Vamos Cazorla. Ahí está. Ahí está el empate. Que nos vale para la Liga. Este gol que. Vamos. Lo celebré mucho. Porque este rival es de los mejores que me he enfrentado. Sinceramente. Jugaba muy muy bien ahí. El balón para Cazorla. Y Cazorla que tiene un gran tiro. Lo conseguía empatar. El empate me valía. Pero lo veía muy difícil. Minuto 70. Mi rival jugaba muy muy bien. Ahí consigo quitársela con Fellaini. Por intentar sacarla bien. Me la roba. Sigue con Willian. Claro. Fellaini que no tiene mucha velocidad. Willian que se mete hacia adentro. Toca con Neymar. Neymar que la aguanta. Toca con Ramírez. Ramírez para Ozil. Dejo un huecazo enorme. Y marca a Willian. Ojo que se complica la cosa. De nuevo hay Willian. Que marcaba. Minuto 80 ya. Esto está muy jodido. El rival encima con el balón. Yo con ultra ofensiva estaba. Intentaba salir con el balón. Tardaban demasiado mis jugadores en reaccionar. Llega Neymar. Al palo. Ahí está. Tres a uno. Minuto 90. Se jodió. Se nos fue el título. A un punto que lo teníamos chavales. Se nos fue. Por un puntito se nos fue. Qué lástima. Pero bueno. Es lo que hay. Lo que sí por lo menos hemos luchado hasta el final. Un punto. Yo lo que no concibo jamás sería descender. Yo en ningún FIFA desde que pusieron temporadas he descendido de división. Pero claro. Teniéndolo tan cerca. Pues jode mucho. No os perdáis el próximo episodio. Porque he hecho un cambio en la plantilla. Ya os contaré. He conseguido un sponsor que me dé monedas. Bueno. Os va a encantar el equipo que he hecho. Bueno. Los dos equipos que estoy haciendo. Ahí veis como nos quedamos a un puntito. A ver ganar el tercer título. Pero insisto. No os perdáis el próximo episodio. Que pinta muy bien. Likes. Comentarios. Y nos vemos chavales. Adiós. 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 Adiós.